Esta madre pura mamada, tan como idiota esto, tanquesisimo esto verga, ¿ah? Sorpresa igual a verga, soy su amigo de cine Spiderman Choco y esto es Spiderman Choco Responde Y bueno, eso si, no voy a responder a sus pendejadas esas de que por quien voy a votar Que si que opino de los proyectos de nación de AMLO, que si que opino de Anaya, que si opino de... Dejen sus mamadas, coño, no voy a responder esas pendejadas, yo voy a responder preguntas chingonas Como la que me hace aquí, nuestro amiguisimo Sergio Broca García, que nos pregunta ¿Cuántos pelos tienes en el botachí? Para los que no sepan que es el botachí, es el culo Y se pregunta seria, hazme la bola, si te pareces al polibox, hijueputa ¿Sabes cuántos pelos tengo en el botachí? Lo mismo que tienes tú en el hocico Hace como 3, 4 pelos, diablo, ¿qué te estoy dejando la barba? Te dejo muchos pelos de picho, para que te lo metas en el culo La siguiente pregunta nos la hace acá nuestro compadre Mario Aib Roche dice, hola que tal, soy de Mérida, mira que acá se corre muy fuerte el rubal La puta, hagan preguntas más cortas, coño, ya ni las chingan, que madre creen que soy, coño Bueno, la pregunta si en concreto es, es cierto que trabajas en plátano San Carlos y que si enderezo, ¿qué? Bananas con el culo Lo que te voy a enderezar los 5, pero de un cachetadón igual a ñonga Obvio que no, enderezo bananas con el culo, si así sale en chuequita luego Quítate igual a ñonga La siguiente pregunta nos hace Andrés Valencia y dice, si después de Macheco se lanzara a la alcaldía de centro, ¿quiénes votarían por él? Like a este comentario para saber con cuánto cuenta Lo que te va a lanzar es un lechazo en la cara, diablo Pero ¿quiénes votarían por mí si me lanzara para alcalde? Pues ¿quiénes más? Prostitutas, xotos, ladrones, asesinos, de todo manito El pueblo bueno, bueno pa' nada Homosexuales, lesbianas, gente depravada, cegada, por satanás Tan buenísimas las preguntas, pero sobre todo más que una las respuestas Vamos con la siguiente pregunta y es de Luis López Y dice, ¿cuál es tu verdadero origen, Spiderman Choco, gaviota, la manga, tamultín, Diego, tira colorada, parrilla o una rara y exótica combinación de todas? Mi origen es puche de tu mamá La siguiente pregunta nos hace Alejandro Arroyo Spiderman Choco, ¿por qué le echaron gas lacrimuja en el niño si él solo iba pasando con su mamá, la maestra? Ah, yo creo que él se refiere cuando a los maestros le echaron piña y paliza para andar reclamando ¿Qué es su quincena? Que no mamen los maestros ¿Quién reclama su quincena en estos días? Nadie, coño Pero los policías saben por qué le echaron gas lacrimuja al niño Porque el niño tenía conjuntivitis, hombre, y le querían curar sus ojitos Ahí le echaron ese chilito que trae el gas lacrimuja y ya, con eso Ese niño jamás va a volver a ver conjuntivitis ¿Por qué ha de haber quedado ciego? Esta pregunta me da mucha ternura Y nos la hace nuestro amigo Jesús Uchija Dice, ¿qué pasó con Papillon después de estar en la venta todos estos años? Pero, ¿sigue o ya se lo va a ladrar? Amigo, te voy a dar una noticia muy fuerte Así que mejor siéntate En esta si quieres, pero siéntate Porque es una noticia muy dura ¿En qué estado vives, hijo de puta? ¿Ah? ¿Está retrasado? ¿Qué puta madre? ¿No estás viendo que ya se lo llevó la verga? Pero eso sí, ¿eh? ¡Qué bonitos zapatos hace! Voy a enseñar cómo peleamos en gaviota, chavo, ¿eh? ¡Sorpresa, hijo de la verga! ¡Garrado! La siguiente pregunta nos hace a Francisco y a Esther ¿Por qué ella no me ama? Papito, ¿por qué no te ama? Son dos razones Una, porque está feo de la verga Y de la cara también Y segunda, porque no le has comprado Su taza oficial de troll tab, coño, ¿ve? Con la carita aquí mía bien preciosa Y con las frases célebres, coño Taza muy chingona, coño La puedes encontrar en las páginas oficiales Ya sea de Facebook, Twitter Y también en los canales de YouTube, coño ¡Éntrale, coño! Y vas a ligar la moreta que tú quieras, ¿ves? La vas en culada Y vas a decir ¡Ay, papito! Te doy todo Después dale esta taza Y próximamente vamos a tener Playera, chanclas, gorra, mochila Camisa, foco, condones, cartera Fundas para celular ¡Oh, madre de cosas chavas! Así que, ¡visítenos! ¡Y compres, higüeputa! Mario Velázquez Rosaldo nos pregunta Espérame, Choco ¿Cuándo te echas una vuelta como alcalde Hasta tomarte fotos con la banda? ¿Con la banda? ¿Qué madre me cree? Si no soy embajadora ¡Hala, chato! María Fernanda Bates Marín Los invita a conocer La Mítica Tierra Nuevo Sucrol Bebible Werder Hernández García nos pregunta ¿Vendrías a Tenosique por tu propia cuenta? Para echar de madre ¡Estás choto! ¿Quién quiere ir a Tenosique por su propia cuenta? Estás idiota Es más Si tú podrías salir de Tenosique Lo harías Y por tu propia cuenta Saludos a mis amigos de Tenosique Los quiero mucho, coño Aunque solo tienen una glorieta Estos higüeputas Y Oliver Blanc nos pregunta Si me detienen los del alcoholímetro Respondes a mi llamada de auxilio O dejas que se lleven mi triciclo ¡Ja, ja, ja! Y Oliver Claro que voy a la llamada de auxilio Pero de los agentes de tránsito Y te doy una patotisa junto con ellos, diablo Por andas de pendejo ¿Cómo te van a agarrar? ¡Ja! Y sobre todo Que se lleven tu triciclo Ese viejo de electro, chavo ¡Toxidado! Lleno de tétano ¡Ja! ¡A la puta! Es reír tarde lo sienta ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No mami! ¡Ya! ¡Tan rápido! ¡Pero ya se acabó la hora del ciber, coño! ¡Chavo! Soy su amigo de vecinos para Machoco ¡Ya me tengo que ir, diablo! ¡Ja! ¡Qué madre! ¡No, no, no! ¿Sabes qué? Anótame una hora ahí en el privado ¡Uuuh! ¡Allá nos vemos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Maja que en esa mía califa Así es una genia matemática! ¡Hala, putz! ¡Oye, chavo! Fíjate que allá dejaron todo Así como que tiraron un resistol Todo batido, chavo ¡No, no, no! ¡Esa gente inconsciente! ¡Todos ya siguen aquí! ¡A la derecha! Bueno, una última pregunta Que nos hace Rengi Alvaral Dice ¿Será que todavía alcanzo una pregunta? ¡Ja! ¡Ya no hay! Bueno, ya terminamos ¡Adiós, nos vemos! ¡Uh!